Se cerró la era de Armando Garzazada al frente del Grupo Alfa. El Consejo de Administración anunció ayer a la Bolsa Mexicana su salida de la presidencia después de 13 años al frente de la Corporación Regiomontana. Se vistió como un retiro por la edad, como una transición pacífica que se detonó ayer martes 26 de septiembre y que deberá consumarse el próximo marzo en la Asamblea Anual de Accionistas. En la realidad, esas explicaciones son si acaso el maquillaje para esconder la petición de los más influyentes grupos de accionistas que vienen demandando en los últimos años el cambio de una presidencia que vino acelerando sus tropiezos a partir del 2019 con un muy elevado costo para sus accionistas. Tres fueron las causas centrales para promover su salida. 1. Los reiterados descalabros en inversiones que superan los 2.000 millones de dólares en pérdidas. 2. La renuencia para acelerar la escisión de las distintas filiales a fin de darle a cada unidad su real valor de mercado. Y tres, el desacuerdo de amplios bloques de accionistas sobre el tiempo que la presidencia le dedicaba a asuntos políticos no productivos en una empresa caracterizada históricamente por no asumir posiciones partidistas. La historia de este gobierno corporativo se caracterizó por una enorme pérdida de valor en el precio de la acción y un estilo personal que reclama una gobernanza menos soberbia, menos autosuficiente, más humilde, que acelere una reingeniería que le ayude a Grupo Alfa y a sus empresas a recuperar el lustre perdido. Y para quien lo dude, baste recapitular la cadena de desaciertos que bajo la presidencia de Armando Garzazada colocaron a Grupo Alfa contra la pared y que le obligaron a reconocer cuantiosas pérdidas contables. El listado de cuestionamientos a esa gestión incluye la pérdida de 950 millones de dólares de valor en la compra de 59.9 millones de acciones de la Corporación de Energía Pacific Rubiales por 1.1 mil millones de dólares. También la pérdida de valor de 350 millones de dólares en la compra del 100% de las acciones de la española Campofrío, una productora de carnes frías por la que se pagaron 1.8 mil millones de dólares 10 veces evita cuando Sigma, la compradora de Alfa, se cotiza entre 7 y 8 veces evita. El sobreprecio fue evidente, los resultados fueron magros. Otros mil millones de dólares se perdieron en 2019 al exhibir indecisión en la aceptación de ofertas para Axtel, la empresa de telecomunicaciones que debió consolidarse con alguno de los grandes en el mercado de las telecomunicaciones. La decisión se difirió y es tarde. Un gran descalabro fue el que sufrió NEMAC al destinar fuertes inversiones sin una visión estratégica en los momentos en que debía sumar su producción a las nuevas tendencias mundiales de automotores eléctricos. El dinero se fue a fortalecer la fabricación de cabezas de motor de combustión interna que vienen en caída. El estimado de ese descalabro es de 3 mil millones de dólares, que es el valor que NEMAC perdió desde que escindió de Alfa. Los desaciertos también incluyen el aplazamiento en la venta de sus espacios corporativos, tal como en sus momentos de crisis lo hicieron CITSA y VITRO, lo que les habría significado monetizar ingresos por 250 millones de dólares. Ni qué decir de las pérdidas en las operaciones del grupo en Italia y Benelux, que se estiman ya en valor negativo de capital. Y finalmente, la caída en la credibilidad sobre la habilidad del cuerpo directivo de Grupo Alfa para sostener entre 2015 y 2023 el valor de mercado de su acción una vez que decidieron separar las distintas partes, lo que de acuerdo a los analistas se habría traducido en una pérdida de valor de 1.5 mil millones de dólares. Y esas son solo las pérdidas contables. Faltaría cuantificar, en medio de splits y escisiones, la enorme pérdida del valor total de las acciones del conglomerado, que de ser aprobado por la Asamblea, será presidido por Álvaro Fernández, el actual director general. En la ecuación de salida, también existen los reclamos de cómo el presidente saliente de Alfa, se entregó en el sexenio de Enrique Peña Nieto a cultivar al secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Buscaba posiciones en las rondas energéticas, nada consiguió. Y más recientemente, abundan los cuestionamientos sobre su cercana relación con la candidata morenista Claudia Sheinbaum, a quien ya le organizó dos cenas, una en su departamento de la Ciudad de México y otra en su residencia de Monterrey. Para los más conspicuos analistas, el cambio de Armando Garzasada se da al menos ocho años tarde, pero como siempre será preferible, el más vale tarde que nunca. Hoy las esperanzas de un golpe de timón están puestas en quienes asumirán en marzo el mando de una corporación que está obligada a recuperar su rol de gran jugador global. Desde febrero de 2019 y con un criterio constructivo, Código Magenta vino señalando los errores dentro de las estrategias corporativas. Aquí adjuntamos los cuatro análisis que difundimos desde entonces y que continúan con plena vigencia. Por la tarde de ayer martes, Grupo Alfa envió un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores en el que anunciaba, por ser un hecho relevante, la decisión de su consejo de administración. Se inicia la transición para poner fin a la era. Armando Garzasada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡éric nonsense! ¡Gracias por ver el video!